Ha llegado el día. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy estoy aquí para cambiar las normas del juego. Muchos meses de trabajo en la sombra, de remar, de luchar para conseguir que este día llegara y sobre todo para conseguir pulir esta idea que lleva años en mi cabeza y que puedo decir a día de hoy muy tranquilo que es el mejor proyecto de baloncesto que se ha visto jamás en la comunidad hispanohablante. No ha sido fácil, en muchos momentos pensaba que este momento no llegaría, pero gracias a la gente de mi alrededor, a mi equipo y a todo el mundo que ha puesto su granito de arena, este proyecto es una realidad. No me enrollo más, os dejo con el vídeo de presentación y después os cuento con todo detalle de qué se trata todo esto. Dentro vídeo. El momento ha llegado. El mayor reality show de baloncesto jamás visto. Seis participantes, 1.500 euros en juego y un solo ganador. Esto es Ballers. Un equipo de base callejero que dará la vuelta al país y se enfrentará a los mejores streetballers. Posteriormente, a debates de nominaciones y posibles expulsiones. Nomino a Tresco. ¿Pero cómo me vas a nominar a mí? ¡A mí, la estrella del equipo! Buscamos a seis estrellas. Un basejugón, un shooter, un dunker, un defensor, un pivot y un sexto hombre. Por ejemplo, así sería mi presentación. Buenas, soy Tresco, tengo 25 años, soy de Barcelona y esta es mi presentación para convertirme en el shooter del equipo de Ballers. Os dejo un vídeo de mis mejores jugadas. Rellena el formulario que tendrás en el link de mi biografía y conviértete en Ballers. ¿Tienes pelotas? Bienvenidos a Ballers, el último tiro. El primer reality show de baloncesto que jamás se ha visto en la comunidad hispanohablante, estoy 100% seguro. Donde seis talentos, seis jugadores van a formar un equipo de baloncesto callejero para enfrentarse a los mejores equipos del país de streetball. Sé que tenéis muchas dudas, ahora sigo contando. Todo esto va a pasar en este canal, en el canal de Tresco, en exclusiva. Y básicamente, ¿de qué se va a tratar? Vamos a separarlo por episodios. Siempre va a haber una jornada de partido, un episodio, digamos, del viaje y del partido que se va a jugar en esa ciudad, por ejemplo, Valencia. Ahora diremos sitios y fechas. Pero muy importante, lo que convierte todo esto en algo más especial aún y lo convierte realmente en un reality show, son las galas, los debates que van a haber posteriormente, después de cada jornada, que será el siguiente episodio, donde después de un largo y tendido debate entre los jugadores, equipo técnico, expertos, van a haber unas nominaciones. Muy importante nominaciones, quedaos con eso. Los seis participantes votarán del 1 al 5 a sus compañeros, de peor a mejor. Y eso va a denominar al final de la gala al MVP y al peor jugador. Y dirás, bueno, ¿y todo eso para qué sirve? Y es que el objetivo final de este reality es encontrar al mejor bowler del país. El premio, 1.500 euros, no solo eso, sino también la renovación para el equipo del año que viene. Y sobre esto voy a entrar más en detalle en un futuro, pero básicamente el bowler final, el bowler master, el gran bowler, el ganador, digamos, se va a decidir haciendo una media de todas las puntuaciones que haya sacado cada jugador en todas las jornadas. Y la otra parte la vais a votar vosotros, la audiencia, el público. ¿Por qué digo eso? Porque tan importante es jugar bien, participar y ayudar al equipo, como ponerte al público en el bolsillo, en los debates y en las galas. Pero bueno, todo esto no sucede si antes no formamos el equipo. El casting o draft, le puedes llamar como quieras, va a ser una parte muy importante del proceso y esto empieza ya, el día de hoy. El casting va a tener dos partes, una parte online, donde todos podéis participar desde ya, desde ahora mismo, en el link que tenéis, tanto en mi biografía de Instagram como debajo de este vídeo, muy fácil, bowlers.es. Ponéis vuestros datos y subís un vídeo de vuestros mejores momentos, de vuestras mejores jugadas. Pero atentos, porque no buscamos solo que juguéis bien al baloncesto, buscamos que tengas personalidad, que tengas carácter, tanto dentro como fuera de la cancha. Si un compañero te tira y te dice, eres malísimo, tú no te vas a quedar calladito. Para nosotros eso también es importante. De todas las personas que apliquen en el formulario de bowlers para ser los elegidos, habrá de cada posición entre 3 y 5 finalistas. Y eso sí, van a hacer un casting presencial. El día 15 de mayo de 2023, vamos a reunir a todos los seleccionados, preseleccionados, para enfrentarles en retos. Challenge, 1 para 1, 2 contra 2, 3 contra 3, concurso de triples, concurso de mates, absolutamente todo. Para encontrar el jugador perfecto de cada posición. Y vamos ahora con los perfiles que buscamos. Porque tú, cuando apliques para ser uno de los nuevos bowlers, no aplicas sin más, aplicas por una posición. Esas posiciones no se tocan, son 6 y son las siguientes. El número 1, el point got, el mago, el cerebro, el base jugón. Buscamos dribblings, buscamos magia, acompáñalo por una buena visión de juego y sobre todo, capacidad para hacer jugar al equipo. Número 2, el shooter, todo carry, necesita su clay. En la posición de escolta, Bowlers busca un francotirador, impecable desde la línea de 3. Como más completo seas como jugador, mejor. Número 3, el dunker. Bowlers nace por y para el espectáculo y no hay show de baloncesto sin dunks. ¿Cuál será el dunker elegido? Vamos con el 4, lockdown. Mucho show, sí, pero necesitamos el corazón de la defensa. Un especialista, carra, lucha, valentía, físico y todas esas capacidades que necesita un defensor de calle. ¿Tienes lo que hay que tener para parar a la estrella del equipo rival? 5, el big man, el pivot. Destinado a dominar la zona, los rebotes, los tapones, el juego interior. Encontraremos a Shaq en España. Y finalmente, el 6, como no podía ser otro. El sexto hombre. Y yo aquí quiero un todoterreno. Un jugador que sea capaz de jugar en el máximo de posiciones posibles. Siempre sumando, siempre aportando. Y quiero, en especial el sexto hombre, que sea un showman de cojones. Así que como he dicho, el equipo se va a formar primero en un casting draft online para hacer una preselección del talento. Y después un draft final presencial donde habrá entre 3 y 5 jugadores de cada posición. Y de allí, finalmente, saldrán los ganadores en la primera gala. Pero bueno, ¿Bollers contra quién va a jugar? Vamos a hablar un poquito de la competición. Desde junio de 2023 hasta octubre o noviembre, en un futuro sabréis por qué digo eso, de este mismo año, el equipo de Bollers va a jugar cada mes en una ciudad de España diferente. Este calendario es provisional, pero yo lo suelto. En junio visitaremos Valencia. En julio visitaremos Zaragoza. En agosto visitaremos Girona. En septiembre visitaremos Madrid. Y la gran final será en Barcelona. ¿Por qué digo que a lo mejor se acaba en noviembre? Porque se están negociando cosas, pero no están cerradas, así que por ahora prefiero callarme. Y esto es muy importante. En cada ciudad habrá entre uno o dos influencers que capitaneen ese equipo. Y es que cuando acabe el draft del equipo de Bollers, se abrirán los mini draft, los mini castings, para entrar en el equipo de cada ciudad. Entonces, por ejemplo, el capitán de Zaragoza, para formar su equipo, ese influencer va a poder entrar, va a poder tener acceso a los datos de Bollers, mirar todos esos talentos que han aplicado para ser del team Zaragoza, no del team Bollers, del team Zaragoza, y formar su equipo seleccionando esos talentos. Esto aún no estará abierto, eh, lo digo. Ahora solo habrá abierto el draft para formar parte de Bollers. Los teams de cada ciudad se abrirán más tarde. Muy bien, pues vamos con las jornadas. Cada jornada es independiente del resto. Y voy a recordar una cosa. Los participantes, los seis Bollers, compiten entre ellos, porque solo hay un gran ganador. Pero de cada equipo rival del team Valencia, del team Zaragoza, del team Madrid, etc., también habrá un MVP, también habrá un mejor jugador local. ¿Por qué? Porque los seis mejores jugadores locales son los que van a formar el team España. El team que va a jugar la gran final en Barcelona. Así que básicamente el team España va a estar formado por seis talentos, uno de cada ciudad. Es increíble. Cada detalle está pensado, hermanos. Cada detalle. Vamos ahora con las reglas, con las normas. Cuando hablamos de baloncesto callejero, es algo muy abierto. Se puede jugar de todas formas, y es la gracia del baloncesto callejero. Pero lógicamente, si hacemos una competición, tiene que haber un mínimo de normas. La gente decía, dos para dos, tres para tres, cinco para cinco. Pero yo, después de pensarlo mucho, hemos decidido que se va a jugar cuatro contra cuatro toda la pista. No quiero entrar ahora en detalles de todas las normas, pero las tendréis en la web de bowlers.es. Pero básicamente lo que se va a hacer es jugar partidos a 15 puntos, los triples valen dos, las canastas de uno valen uno, y se juega al mejor de tres. O sea, quien gana dos partidos, se lo lleva para casa. ¿Por qué hemos decidido cuatro contra cuatro? Bueno, básicamente nos hemos inventado un poco un deporte, pero creemos que permite mucha fluidez de juego, va a haber mucho espacio porque es toda la pista, y se juega al mejor de tres para potenciar esos momentos emocionantes al final. Va a haber cambios ilimitados, muchísima rotación de jugadores, va a haber jugadas espectaculares. Y os digo una cosa, también iremos viendo cómo funcionan los partidos, y si hay alguna cosa que se tiene que cambiar, se va a decidir tanto con la directiva, como con los propios jugadores y capitanes de cada ciudad. Vamos ahora con las galas. Para mí las galas es lo más importante de este proyecto. Y dirás, hombre, Tresco, tío, pero el baloncesto mola mucho. Por supuesto, pero el baloncesto habéis visto mucho. Y creo, de corazón, que lo que hace especial este proyecto son las galas. Después de cada partido, los seis integrantes de Bowlers, conmigo también, por supuesto, con una presentadora que es una pedaza de crack, con algunos expertos, con el staff técnico y con muchos invitados especiales, se va a debatir lo bueno y lo malo del partido, se va a analizar con estadísticas cada detalle, y lo más importante, van a ver las votaciones, las nominaciones. Cada jugador votará del 1 al 5 a sus compañeros, y en el recuento final veremos quién ha sido el MVP de la jornada y el peor jugador. El MVP tendrá un premio. Por ahora, no digo nada. Bueno, aparte, por supuesto, de sumar puntos para ser el Bowler final. Y después tenemos al peor jugador, que tendrá un castigo. ¿De qué se tratará el castigo? El castigo para el peor jugador de cada jornada va a tratar de superar tres pruebas que se decidan con sus compañeros y staff técnico que tiene que superar para poder jugar el próximo partido. En caso de no superarlas, no podrá participar en la siguiente jornada. Las pruebas aún las estamos definiendo, pero mi idea es que haya una prueba física, algo de correr, de flexiones, algo que se tengan que poner a tono, una prueba divertida y finalmente una prueba de competición con sus compañeros. Y repito, en caso de no superarlas, ese jugador no jugará la próxima jornada. Y esto creo que ya lo he dicho, pero lo repito, el ganador de la primera temporada de Bowlers, el último tiro, se va a decidir en la gala final, después de la gran final de Barcelona. Y como he dicho, habrá la puntuación, será usando dos parámetros. La suma total de todas las votaciones que han ido recibiendo durante toda la temporada y, muy importante, la votación de la audiencia. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. Y voy a hacer nada, un mini resumen para que os tengáis una idea mental muy ordenada, porque sé que hoy he traído muchísima información. Bowlers, el último tiro, es el primer reality show de baloncesto que jamás se ha hecho. Seis participantes que forman un equipo y que tan solo va a salir un ganador. El ganador se lleva 1.500 euros y la renovación para la próxima temporada. Todo esto va a suceder en mi canal de YouTube, Tresco, el canal principal. Y cada jornada, cada partido forma de tres vídeos. Vamos a tener el partido, la gran gala, el debate, dónde se decide el MVP de cada jornada. Y el tercer vídeo va a ser el castigo del peor jugador. Donde veremos si supera o no las pruebas para poder participar en el próximo partido. En ese capítulo también veremos un poquito de preparación para la próxima jornada. Y así, desde junio hasta octubre-noviembre, ya negociaremos. Y antes de acabar, quiero hablar de un tema que creo que es bastante tabú, pero yo quiero mencionarlo. Todo esto va a suceder gracias a una marca. Como os podéis imaginar, yo no tengo los recursos para producir todo esto. Y aunque ya se están negociando con nuevas marcas que están interesadas en este super proyecto, a día de hoy la única marca cerrada es Granini. Me hace muchísima ilusión. Es una marca que yo he consumido desde que soy muy pequeño. Y el hecho de que hayan confiado en mí y en este proyecto, que va a revolucionar la industria del básquet, me hace muy feliz. Muchos me preguntabais por el proceso. Y de por qué me había rendido después del tercer episodio, con esa lesión de rodilla. Y es que en todo momento, el proceso tenía que acabar con esto. Cuando empecé el proceso, esto ya se estaba cociendo. Como os podéis imaginar, esto ha dado muchísimas vueltas. Tanto buenas como malas. Y cuando parecía que ya teníamos una cosita cerrada para acabar de cerrar bowlers, meses y meses atrás, cuando lo del proceso, se me cayó. Y yo perdí un poquito la esperanza. Y es por eso que me rendí con la serie del proceso. Pero el día de hoy y después de ya poder hacer oficial lo de Granini, nos tiramos de cabeza, señores. Estoy de verdad muy motivado, como creo que nunca lo he estado con un proyecto en internet. Lo hacemos con todo el cariño y con todo el amor del mundo, creyendo que es algo que puede aportar muchísimo en la creación de contenido de baloncesto en España. De corazón, espero que os vaya a encantar. Muchísima suerte a todos los que os presentéis para formar parte del equipo de bowlers. Lo pasaremos muy, muy, muy bien. Tanto los que juguéis como los que lo veáis. Nada más, para mí tenéis que entender que es un día muy emocionante donde por fin, por fin lo puedo soltar. Llevo meses con esto, meses. La gente de mi alrededor estaba ya harto de mí y cada detalle de lo que hoy os he explicado ha estado pensado mil y una veces. Así que nada más, familia. No me enrollo más. Vamos al lío. Que esto empieza ya. Ya podéis mandar vuestros vídeos, vuestros formularios para ser uno de esos seis elegidos. Y nada más. Hoy sí, like, suscribiros. Y por favor, activad esa campanita porque a partir de ahora en este canal solo veréis contenido del mejor reality show que se ha creado de bronce esto jamás. Chao, familia.